bueno así que ya escuchamos todo sobre la vida de este muchachón muchacho mamari yo como es eso verdad él no se mira enfermo él se mira digámoslo así al 100 alentado pero hay algo que sí realmente hay algo que no está bien dieras que yo he visto muchas personas se ven así bien alentadas y siempre parecen de algo de convulsiones pero no sé a qué se deberá eso como te digo hay que bueno los doctores recomiendan muchos exámenes para para tratarlos verdad y saber llegar a la raíz de dónde está previniendo eso así que tranquilo y virgilio ya las personas te escucharon y pues sólo sigan pidiéndole a dios así que maybelín pues decía maybelín decía algo y es así no sólo cuando ella se casó lo quiso sino que y lo dicen verdad cuando uno se casa en las buenas y en las malas verdad en la pobreza y en la riqueza en la salud y en la enfermedad son dos cosas verdad que uno tiene que tener en mente verdad y es difícil pero es una promesa que un pacto que uno va a ser verdad y con la ayuda de dios pues hay que cumplirlo verdad y eso es bueno lo que tú estás haciendo maybelín porque tú sabiendo lo que él padece no vas a decir lo voy a abandonar me voy que se quede no tú dices seguirlo queriendo hasta que dios lo diga verdad pero hay que seguir pidiéndole de dios maybelín no hay que perder la confianza en él no es un canto va a tener un dios que todo lo puede y nos da todo lo que le pedimos eso sí sí con feo así que mar y marceles hay unas entregas ahí gracias a unas personas que ya se comunicaron con ella así que mar y vamos a escuchar ahí quiero agradecer a paula azucena que me decía mario quiero colaborar con esta familia y Dios la bendiga hermana Paula Azucena con 800 quetzales y Dios bendiga a Mano Israel también y a su esposa y a su familia que aportaron 500 quetzales también a Alba Leticia con 350 quetzales que bueno muchas gracias a todas esas personas verdad que han tenido bien apoyar a esta familia y es una gran bendición para ellos porque ustedes saben verdad como el dice el no cuenta con con todo el dinero que se necesita para cancelar esa deuda que tiene con la operación de su esposa pero gracias a Dios que las personas están aportando para ajustar verdad porque la vez pasada le vinimos a hacer una entrega también fueron de 3700 entonces ya con esto pues ya esto se va agrandando es otro adelanto es otro adelanto con la ayuda de Dios pues apoyo de todos pues se va a llegar a cubrir esa deuda cuánto dijiste que era lo de la deuda Virgilio eran 8500 8500 8500 son los que nos cobraron ahí en el donde lo operaron a ella 8500 fueron los que nos cobraron y gracias a algunas personas me prestaron dinero me dijeron que vamos a prestar que pagar si solo de ir a cancelarse ya con el poco que ustedes me dieron yo se los agradezco bastante a esa familia porque me han apoyado me han apoyado bastante se los agradezco bastante bueno claro que si no se entrega de de los 800 gracias 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 a ustedes con sus ayudas también nos han apoyado esas personas yo los agradezco bastante bastante se los agradezco que sea Dios el que los 200 200 400 y 200 600 7 y 8 gracias esto es de Paula Azucena con 800 gracias 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 Paula se los agradezco bastante porque es un apoyo que ustedes me dan no los conozco solamente Dios es el único que los conoce donde ellos se encuentran les voy a hacer la entrega de 500 cristales de mano de Israel 1 2 3 4 y 5 gracias 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 mamá Israel gracias por ese ese apoyo que me han dado te los agradezco bastante así es Alba Alba Leticia con 350 1 2 y 3 y 4 gracias ahí está gracias Alba los agradezco los agradezco bastante ay Dios estamos muy contentos de verdad que estamos viendo pues el respaldo de Dios en esta familia Mari y eso es muy importante verdad pero no piensen que Dios los abandonó no es así él está con ustedes y ya no te sientas culpable Virgilio recuerda que como tú lo dijiste no fuiste tú sino que esa es la enfermedad verdad porque un padre en ningún momento va a querer hacerle daño a su familia verdad así es de que no te sientas culpable ya esto va a ir pasando poco a poco y pues igual verdad si en algún momento pues alguien quisiera apoyarlo con no sé con algún examen para ver qué está pasando con su cerebro pues igual van Mari pueden hacerlo sus ayudas llegan a cada rincón de este lugar todo lo que ustedes mandan o desean hacer con las familias pues las evidencias están en cada video que nosotros grabamos y eso es lo más importante porque nosotros pues nos sentimos contentos al llevar alegría a los hogares a cambiar el lamento a Maris en gozo a través de del respaldo de Dios en ellos verdad así es claro que sí muchas gracias a todos amigos por estarnos apoyando y les agradezco verdad porque es una forma como ustedes están apoyando a las familias con lo que más lo necesitan y más en este momento porque es un momento que los trabajos no han comenzado falta como un mes más o menos para que empiece la zafra corte caña así que y para los que han cortado caña es un trabajo un trabajo muy duro yo siento que es un trabajo es el más pesado que hay de estar cortando caña porque a veces yo me he dado cuenta cuando mi papá iba a cortar caña y nosotros y yo y mi mamá íbamos a vender y verdad que a veces nomás han terminado de quemar los pantes como le llaman así van el cañal y meten a la gente así aunque abrazan que ahí la gente va cortando la caña y es un trabajo verdad que así lo tienen que hacer porque si no no ganan para la comida la necesidad la necesidad pero bueno gracias a Dios van que sea duro el trabajo pero pero hay porque fuera más triste que no hubiera pues entonces imagínate lo que sufrirían las familias verdad así que bueno nosotros vamos a ir despidiendo de acá ya la tarde también ya llegó gracias a Dios nos dio tiempo Mari porque estaba queriendo lluviznar otra vez pero nos dejó el agüita terminar acá y el día de mañana pues será para otro lado va a ser Dios sabe para dónde pero lo importante es que siempre seguimos para adelante y es una alegría para nosotros así que Maybelin siempre cuídate ten tu dieta como te lo dijeron porque como decimos va una recaída es peligroso y caro a la vez entonces más vale prevenir que lamentar va y pues mi consejo es ya no ya no montarse en la moto ya así como y cuando tú lo hagas por como dices tú va por necesidad que te salga en tu día de trabajo siempre con cuidado Gil porque como decimos buscar una compañía verdad para que se lo lleven a moto alguien que pueda manejar también sería bueno es mejor prevenir buena idea buena idea fíjate porque en vez de que tú manejes pues otro compañero bueno hoy en día casi todo el mundo puede manejar moto entonces en vez de que tú conduzcas pues a lo mejor la haga otro pero igual mar imagínate que eso le agarre también yendo atrás se queda tirado en fin de verdad que de una o de otra forma siempre el peligro está es una enfermedad que no avisa el momento porque si avisara todavía parara uno verdad pero no es algo de instantáneo que no ha tiempo de nada entonces lo más recomendable quizás sería ya no montar la moto pero como decimos la necesidad obliga y a veces los trabajos son un poco retirados iguales aunque vayas a pie también todo es peligroso man de verdad que esa clase de enfermedad no sé ni cómo se llamará realmente su nombre real pero qué triste que mal tan feo ese verdad pero bueno así es que amigos ya escucharon todo acá lo que pasó comprendamos acá el muchacho él decía que les pide perdón por haberles mentido diciéndole o echándole la culpa a un perrito y la verdad no fue así pero en ese momento como decía su esposa él estaban confundidos y no hallaban qué decir o por la otra pues le daba pena quizás a él decir la verdad la gente le iba a señalar que por culpa de él ya ha pasado las cosas siempre hay gente que dice él fue el culpable y siempre hay personas que son así verdad pero no es así pero no es así Dios sabe lo mejor que no es así y eso es lo más importante así es que nos despedimos entonces fue un gusto para nosotros amigos presentarles un video más acá en el canal así de Guatemala y ya saben siempre cualquier cosa ahí estamos que Mari les atenderá siempre al teléfono así que bendiciones y hasta la próxima hasta la próxima amigos Chau 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 Chau